Música 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 Aquí vamos con mi compadre Chambaro Ya que la mañana no fue mal. Una tórtula la tiraste tú. Mañana pésimo. Y a la única que le tiré le escapé. Más encima casi me crucificaron porque como un campeón nacional y escapar los dos tiros una tórtula tan fácil Es decir, disfrutando. Y le escapé. Pero ahora sí, hay torturitas de que demás queden al honduras. Ojalá, ojalá. Lo que quieran ellos. Así que demás. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ahí va la Aisha. Ahí viene mi perro. Con mi fono. Hay que usar protector auditivo chiquillo. Está fea la cosa. Ahí va la máquina Tobi. El tractor Tobi pasó. Me falta mi otro socio. Acá viene. Acá viene mi socio. Vlady. Saluda a alguien. Y al Jeremy. Al Jeremy. Futuro cazador. Tenía que ir a cumpleaños. Ahí va a ver qué pasa chiquillos con su cacería. Ojalá salgan sus videitos para mostrárselas. ¿Está esperando? Ahora puede vertear. No tiene ni un brillo. Le dimos la corte porque saco el oro. Me quiere quitar las cosas. Ni un brillo. Ni un pedazo de brillo. No es por nada. La atención siempre buena en el local. Paleteado el hombre. Busca la opción. Responde. Si. 100%. Al tiro, al whatsapp. Si. Perfecto. Vamos a tirar un corto de tarde. Buena, linda. Buena, guen. Buena. 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 El que ve. ¿El que ve? Ah, el que ve. Aris. ¿Cola? Sí. ¿Cállos? Hay hambre. no la muerde no la muerde la pillaste gordo? se la quitaste y que pasa con mi perro? no le quitaste la tórtela al perro ven aquí la tórtela al perro la tórtela al perro la tórtela al perro la tórtela al perro hay una púscala púscala púsca la otra púscala 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 ¡Que se ve! ¡Tira el perro! ¡Si! ¡Ando! ¡Ando, Carla! ¡Vaya, amigo! Estamos acostumbrados, pero... Voy a ir al club de más chicas ¿Me voy a ir con Chaterano? Ya hombre, déjale ahí Ahí, aquí Ahí tengo la bolsa, viste Que ve, compadre, que ve Máquina, viste Daría Sí Por ahí tengo dos, con ahí esa parte igual ¿Tienes que la batería? Ah, ya Ah, ya Ah, ya ¿Cayó o no? ¿Cayó así o no? Acá se desperdió el 12 Busquela, busquela Ahí está Caya Basta de las piernas Ya, cambio de tirador Ahora va a pegarme, cabrón Igual que tú, adelante Ahí no va a ver ¿Los han pasado tórtolas? Sí ¿Qué pasó la cámara, botón? No ¿Tení ni siquiera el botón? Sí Espérate Vamos a buscar una tórtola así Como andaba con un costillo Espérate Yo lo callaba allá, allá cayó Allá cayó Allá cayó No se ve Ya Busquela, mijo Busca, Toby Ven, Toby Ven aquí Venga aquí Venga aquí Ya Déjala ahí, déjala ahí Ya Muy bien Muy bien, guau Por atrás, brother Busca, Toby Búscala ahí Ven aquí, Toby Mira, mira Anda a buscarle Fuera atrás Ah, bonito el doblete, güey Nunca doy Busca, amigo Venga Ya, déjala ahí Mira, Toby Allá Allá Busca ahí Busca ahí, buen Busca Busca ahí, güey Busca, güey Busca, güey Arriba viene un avión, cabrón Un avión Ay, qué linda, güey Ay, qué linda, güey Ay, qué linda, güey Vaya, amigo Vaya, amigo Arriba, Arriba Ah Ven, qué guau Ahí encima Por atrás, amigo Ah, bonita Vaya, amigo Anda, Toby Ay, bonita Vaya, bueno Venga, muy bien Venga, guatón Venga, venga, venga Venga Venga, gordo Venga, Toby Venga, Toby Venga, Toby La otra no la pillé, gordo ¿Dónde está? Por aquí Si cayó por aquí Toby, ven Ya, hombre Venga Muy bien, gordo Venga Déjala ahí Déjala ahí Muy bien Búscala, guau Búscala Ya, déjala ahí Ahí está Ya, suelta Vamos Sí, quería Ay Una cola, no Buena, compadre Sí, nomás Hay que Píllate una No más Ya, arriba Está muy malcito Ah, muy malcita Vamos Muy malcita No me gustan así Esta sí Mira Bueno, Toby Esa, está dicho Píllate una pura La otra no la tiene Ah, espera Está todo aquí Ya, pa, yo te voy a grabar No, si nos grabamos los dos Ya Lo grabamos mutuamente Ya, te toca a ti Ah, la Va adelante Que saqué la cola Ahí va, la otra Estoy 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 Andá, escala Mira Estoy 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 Bien Para allá De mani Tobi, ven Tobi Tobi, mira Oye Tobi Ahí, mira Búscala ahí Búscala ahí, Juan Búscala, Búscala Búscala ahí, Juan Cayó seco Taba parado Venga, amigo Venga, venga, venga Ven aquí Ya, déjala ahí Búscala Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga Venga, amigo Venga, amigo Venga, venga Venga, venga, venga Tobi 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 Tobi, anda, 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 Tobi Tobi, Tobi Tobi, Tobi Tobi, Tobi, Tobi Chalo, ven Ahí va Ahí va, caer Me estoy Ya, déjale Ya, déjale Ya, déjale Ahí va Búsquela, bien mamita, tráigala Tengo otra ahí al frente en el sauce Tráigala, tráigala Me la dejó aquí abajo la perra Eres una magia ¡Atráigala! 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 ¡Hace rato que la tenís pala de abajo ¡Atráigala! 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 ¡Suscríbete!